Tengo los ojos cerrados Ya no me quiero ni ver Fíjate, en un momento, un éxito Y la paquete fue una madre No, pasa con varias, pero una que yo recuerdo que yo pensé eso, que era niño Es una canción que me encanta y creo que en vivo es buenísimo lo que pasa Pero no sé, son de esas canciones que las tocas Sí, hay que salir el disco, la presentas y después de repente no desaparece en el repertorio Y desaparece Y esta canción la tocamos hace cinco años Y salió Salió porque se dio una truera también Imagínate que con ocho discos es muy difícil la padanita o el repertorio Entonces hay que sacar temas y... Imagínate, presentar el disco Y armar un show que tenga un concepto Entonces, cada vez se complica más, suerte Es una complicación que está buena Tiene muchas canciones variadas Y no pasa con otras canciones Es que nos encanta y de repente No pasa con otras canciones Pero bueno, siempre hay canciones que perduran durante toda la carrera Y que no les puede dejar de trobar Así que, sí, compensamos y nada No es un capricho, no es morbo ¿Y qué canción pensás que no iba a tener semejante influencia en el público y terminó siendo un...? Bueno, claro Si le enfrentás a cualquiera de nosotros por separado, por reciclado Porque pasó algo muy loco con esa canción que no iba a traer el disco En el segundo disco Y Milano la trajo un par de días Hasta allá habíamos grabado casi todo el disco y la presentó ahí Y decidimos grabarla Y fue un disco que grabamos afuera del país, en Chile Y esa canción fue la única que grabamos en Uruguay Y ya fue como algo muy aparatoso todo Y lo que pasó que era una canción que era una burga Con un poquito de rock Y parecía ser eso Y de repente fuimos a toda la gente en Uruguay Y fuimos a hacer una entrevista a una radio, antes del show Y nos dicen ¿Qué piensas de la canción del verano? Clara, nos dicen Y nosotros Nos sorprendimos Y bueno, cuando fuimos a tocar de noche al boliche La gente nos pensó a pedir Clara Y claro, nosotros no lo habíamos hallado nunca Porque no pensamos, no lo pensamos tocar Y bueno, improvisamos ahí una versión en ese momento Ahí, medio porrazo Y de ahí para adelante nunca más la pudimos dejar de tocar Y bueno, pasaba eso Pero una canción que en los planes no iba a pasar nada Y me roto Y así, es bueno Como te digo, es una canción que hasta el día de hoy La seguimos tocando y si no la tocamos a Uruguay Gracias, muchas gracias Seguimos con el siguiente conjunto musical Que sin duda alguna Se va a meter en el corazón de nuestra juventud Ellos son Yo Y sus velanes ¿Qué canción te moviliza a la hora de tocar la música? Bueno, si tengo que elegir alguna La primera Trato que sea la primera Porque el salir en ese momento a tocar Es como que está bueno Demostrar en ese momento, viste Fuerza Bueno, hemos tenido un concierto que me puso recómodo De abajo, más tranqui Y ahí se complica Pero yo elegiría la primera En cada concierto Que es la que te da el curso Para después, durante el concierto Estar con energía La primera tiene que ser Abro, para mí Para mí entenderlo Como ti Recupero La libertad perdida Entérate con esta canción No soy más Tu segunda opción ¿Cuál es el sí que más te gustó hacer? ¿Por qué? ¿Te llevas tirando a la verdad? ¿El último? ¿No sé? Sí El último, la verdad que Fue diferente a todos Lo grabamos todos juntos Dentro del estudio Y eso Era una cosa que nunca habíamos hecho Con los siete hijos anteriores Y era una experiencia muy linda Porque nos encontramos tocando En vivo Que es lo que más nos gusta hacer En vivo Está muy presente en nuestra carrera Y lo que estamos mucho en vivo Y entonces nos encontramos grabando el disco Con ese formato Porque todos los niños Había un tiempo Y la verdad que Fue la cosa que nos llevó Fue un control Porque es verdad Porque quedamos muy contentos Con el producto Con el sonido que le hemos dado Debemos cambiar el sonido un poco Y yo un blanco Con mucho que ver en eso Y fue el que me planteó En grabar todo En vivo Y la verdad que Es una decisión Muy acercada Tu segunda opción Entérate con esta canción No soy más Tu segunda opción Escúchame más que nunca No soy tu segunda opción ¿Cómo afrontás el tiempo Afuera de todo mi rechismo? No, bien Bien La verdad que Hoy con el tema de las redes sociales Ha ayudado mucho a eso Mucho Porque me imagino La banda de la década De la década de 70 De 80 Hasta 90 Que no había internet No había Skype Que no había Bueno En cualquier radio social Y hoy en día Te voy a comunicar Automáticamente Te miras por una cámara Lo que pasa Y hoy se hace mucho más fácil Uno trae siempre Porque Imaginad Trae al país En la casa Hay uno En la cama Y estamos volviendo No te digo No, no, no No, no No, no No, no No pasa personal Es que Que tiene uno en la casa Lo va a lograr Eso es lo que más se trae Pero bueno Sabemos que es así Y tenemos la suerte Que Estar De gira Eso es importante También Así que No vamos a quejar Y claro Es un privilegiado De hacer lo que nos gusta Conocer a los 22 países Gracias a la banda A la música Así que Es como Tiene sus cursos Pero yo creo que La parte más Como más Linda Sobrepasa La otra parte Que tenemos que extrañar Estar fuera de casa Mucho tiempo Aparte Tenemos muchas fichas Importantes De familia Y claro Pero bueno Es parte de esto Y lo puedes tener todo Algo tenés que sacrificar Y bueno Y como te digo Son más las cosas lindas Que nos pasan Que esos momentos Y claro Estos son los que generan Y no veo nada bueno Esta pregunta seguramente se la haya hecho una vez En que momento te diste cuenta Somos los de vos Y es lo que generan la gente Somos una banda que convoca muchísimo Y por suerte se ha dado Muy palotinamente Palotinamente En la banda Y siempre fue progresivo Ese mismo Entonces Y en muchos lugares también Vamos a trabajar por primera vez Pasa hasta el día de hoy Y no tenemos el eje Todo capaz Que tenemos acá en Argentina Y bueno Entonces eso te hace estar Prospisado en la tierra Y no quererte nada Y saber que siempre tenés un lugar Para conquistar Siempre hay un público nuevo Para conquistar Por primera vez Y eso a la banda le encanta Siempre nos otorgamos a eso Y seguimos acotándonos a eso Y la verdad que muy bien Creo que en el mismo momento Que por ejemplo Que yo entré a la banda En el año 2000 Y valoré mucho eso Y tenía un grupo de amigos Que estaba muy fuerte Y había un disco solo Sabían de dónde quería ir Y no había muchos recursos No había mucha gente No había nada Había un sueño Concreto Y gente convencida De que quería ser Acabar con el tracero Yo me sumé a ese Y me sumé a ese proyecto Y la verdad que La agulita es ese Como te digo La gente estaba convencida De que quería ser Y nada Enfiando Y empezando a invertir En invertir En un futuro ¿Qué es esto? Lo que te pasa es ahora Que es el presidente Pero en aquel momento Era el futuro Y bueno Se transformaron En nuestra forma de vivir Y bueno Mira Máximo Nosotros Lo esperamos Mucho Aquí cuidarlo mucho Al proyecto Porque hace mucha gente Mucha persona Que somos una familia O sea que viajamos Por todo el mundo Entonces tiene cosas Hay a los pies Y se le dan Pero por suerte Con el futuro De los años Hemos sabido Avalorar eso Y conozernos Nosotros Y conozernos De gira Y esta buen día La pasamos bien Y la verdad que No debes Seríamos tan libres Sin ser encasillados Ir mucho más liviano Viajando sin espada Preferirnos necesitas Es mucha convocatoria Como A la Plata O más íntimo Digamos Me gustan los dos Por igual Sí Porque tiene cosas Tocar para mucha gente Te da algo muy lindo Porque si en mi ámbito Tocando Y llegar a referencias anteriores Y decir Acá toco Yo bien Yo bien Y Pero por ejemplo No es cierto Y nunca imaginé Que yo iba a tocar A mí que es igual Es tan grande O Entonces eso Lo que te da a tocar Es más grande Pero igual Chicos Que es un momento Que es un momento Que es un momento Que es un momento Con la gente Que te acerca así Muy buena Y yo creo que A la vez Es más potente Que un show Que las dos Ya que es más lejos La gente Entonces Tiene eso Las dos Son cosas muy bien Son diferentes Pero son lindas las dos Disfrutan las dos No sufrimos ninguna las dos No disfrutamos Siéntote sincero Prefiero que me metas ¿Por qué no viniste a verme? ¿Nos podés dar una del otro Del otro corte De la puerta de atrás? ¿El vídeo? Sí El teletra Veremos No me pasa Estamos desarrollando Alguna idea Bastante Ya como completa Pero falta redondearla Y ponerla en acción Eso es lo más difícil Lo más fácil Se está dando ahora Que es En realidad Lo más difícil Se está dando ahora Que es Completar la idea Para que cierre Cuando cierre Después Es hacerla Lo más fácil Pero yo creo que va a ser Va a ser algo Algo importante Porque estar haciendo Y la manera Que estamos haciendo También está bueno Es diferente A todo A todo Es una propuesta Diferente Que tal Nos gustó Para este momento Y todavía no llegué A ningún lado Solo estuve cerca de llegar Solo estuve cerca de llegar Bueno, eso es más o menos Lo que nosotros administramos Cuando nosotros lo hacemos En la página de Nostrago Sí, más o menos Bueno Sí, los veo todos los días Claro, claro Nosotros administramos En la página de Nostrago De acuerdo Vi la apuesta regresiva Claro, exacto Esa misma Y nosotros también Administramos un grupo de WhatsApp Y Gonzalo y yo Y yo me interé también Hoy que lo vienen Lo vienen Exacto Y nosotros La idea esta, digamos Surgeó Para que la gente Que vayan sola Resisten, digamos No, justamente No venga sola Podremos hacer Los turnos míos Y hoy pasó ya De que por ejemplo Hay una chica Que va a venir más tarde O no puede venir Con la persona Que venía antes Entonces Se van a juntar Con los chicos Para venir Y digamos Nos pareció algo Bastante copado De hacer Digamos Porque siempre pasa Eso de que No fue bueno Tenía con quien Eso te pasa Siempre La verdad que Es una idea Increíble Es eliminar eso Y por ejemplo Hicimos una juntada Que nos presentó En el pasado Y nos fue Tómalo Para formar En el bar Y para conocernos Entonces hoy ya Ya somos todos amigos Claro Me parece Una idea increíble La verdad que Se van dando Bien para adelante Porque la verdad que Se venía Bonísimo En la música Hasta para unir Y bueno Como decimos Eso pasa siempre No pude ir Porque no teníamos Con quien ir Y te perdés Capaz de conocer A alguien Amigo O algo Conocido gente Que se casó Se conoció Se casó Y hoy Y tiene hijos Hasta el día de hoy Gracias Alabanza Entonces imagínate Puede seguir pasando Ahora puede seguir pasando Más Oye Un saludo Y ¿Tiene empezado Un nuevo Divinio? No, ahora no. En algún momento capaz que sí, pero no lo tenemos en los planes a corto plazo. Es como trabajábamos nosotros. A corto plazo, no. Y la vamos bien, pero no con la idea de sacar un DVD. Seguramente no saben un DVD. Sí, algún video vivo de alguna canción. De ahí, como Alba. Claro. Pero no, no hay todavía idea de la canción. No hay todavía idea, pero no te harás. Siempre te esperan a hacer, buscando hacer más amplia... ¿Cuál fue tu alentro de la posazosa de progresía? O sea, con la voz, con el idioma, con lo que sea. Y capaz que alguna en el interior, en algún país, en Alemania, alguna cosa de esas, me intenté hablar un poco en el idioma y de repente me mostré diciendo cosas que no me voy a decir. Por querer caer bien o por querer interactuar en el idioma, en Alemania me pasó. Le hablé un poco en Alemania, un poco en inglés y le hablé mal. Fui feo. Y tengo una anécdota graciosa porque le dije a una cantante le quise decir algo bueno de un show que habíamos visto. Lo único que le decía era, sos cantante, sos cantante. Vos sos cantante, tú sos cantante. Era lo único que le decía. Yo pensaba que le estaba diciendo otras cosas. Entonces la cantante me miraba así y me decía, ¿Qué le pasa, eh? Mira que está en la rodilla, así que me mando un beso. Y... Si me suele pasar, matame. Y... 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 Y...